hola a todos mandan vemos vídeo nuevo en este nuevo canal vamos a coleccionar álbum de fifa 365 2020 de panini y vamos a abrir en este primer vídeo 30 sobres 30 sobrecitos y vamos a pegarlos en el álbum para ir viendo nuestro avance y tom vamos a comenzar a abrir estos sobrecitos de fifa pueden ver lo que está hecho en italia vamos a comenzar con esta apertura jordan de liverpool wow esta preciosa boca juniors living football ajax esperanzas de tulum de túnez entonces el nápolis fabián ruiz y el inski muy bien esto aparece de mundial de unión femenil del ajax brunarsen y el caser angelino walker de manchester city y de shalke 04 orale desde la sección de the best orale madrid casemiro y luka modric olimpiacos otra del olimpiacos otra del olimpiacos muy bien y parece que es campeón del mundo de ucrania del sub 20 sub 20 perfecto estas son de igual sub 20 barcelona pique shakira salch y roberto palmeiras diago santos rafael karim benzema luka modric mohammed y mohammed salá que buena que buena carta la estampa napoli napoli vale una forada del olimpic shalke 04 el ajax y esperanzas de túnez ok river plate inter riz saint germain y maria florid bale rodrigo y la equipación del shalke 04 sobre más respecto a la equipación del del napoli mundial de clubes mundial de clubes no perdón este es del mundial femenil tercer lugar suecia bayern munich coutinho river plate y dos trofeos perfecto bien borucía borucía dormo la dorada el ajax onana poca juniors daniel de rossi perfecto este es del spartac spartac y este al parecer es de esperanzas de túnez muy bien los conozco mis amigos ok mundial de clubes ok kashima andlers irvin lozano lozano el chucky lozano perfecto aquí mi amigo el chucky al al ayn fútbol club mundial de clubes no perdón mundial femenil y atlético de madrid atlético de madrid ok olímpic de león esperanzas de túnez esperanzas de túnez wow living fútbol del olimpiacos este es del real madrid seguramente es del mundial de clubes y mundial femenil ok olimpiacos va y papadopoulos manchester de gea y baile paris and germain chelsea y qué bonito logotipo del ajax y traemos aquí la pasión del el chelsea el river plate matías suárez y rafael santos Borussia Dortmund ok cabani imbappé órale y dos trofeos esto ya está tampoco muy bien palmeiras luan y maike olimpiacos manchester city el kun agüero y bernardo silva mundial femenil final ok y palmeiras vamos a terminar wow bayern munich living fútbol ok river plate carlos izquierdos del boca juniors manuel mas manchester city de bruin silva y sandén olimpiacos creo que esta ya no salió y del spartac de moscú el último dos ok perfecto bayern munich manuel nauer suele schul y hernandez schulen ajax living fútbol chelsea bayern nuevamente kimich y el caricia germain y último sobre perfecto mira monterrey miguel ayun y jesús gallardo ok palmeiras weberton o geberton bayern munich alaba messi que tal esta de messi suarez y griezmann que tarjeta tan bonita muy bien y por último manchester city rodri y ronaldi ronaldiño fernardinho muy bien vamos 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 ok ok liverpool roberto edilson del del internacional contra el internacional boca juniors y guau witzel y schulz del bolusia ok este es del creo que es el real madrid la final el mundial de clubes contra el al ayn ok este es del mundial femenil chile telandia otra del bayern ok inter jankodin andrea ranochia y barcelona umtiti y lenglet muy bien napoli compañeros de chucky colibali y manolas parece que se llama notas river plate river plate ok chelsea ahora equipo de equipo de barcelona y barcelona that's second muy bien manchester city bolusia dormon limpiakos y boca juniors y chelsea muy bien desde el inter este es del mundial sub 20 argentina y colombia monterrey carlos rodríguez y selso ortiz muy bien boca juniors agustín almendra y emmanuel reynoso y manchester city sin chenco jaja muy bien sobre inter internacional otra del monterrey dorland pavón y jensen liverpool lefapur ok juventus divala divala perdón y el olimpic de lyon lo siguiente es de esperanzas de túnez ok mundial femenil nigeria y corea river plate enzo pérez cristian ferreira mundial femenil alemania y españa y muy bien boca juniors paulo gold ex de la américa terminar esta es la de mundial de clubes bell kayo y santos ok inter explorada living fútbol del atlético del atleti shawke 04 psg zombapedi maria y cavani ok neymar neymar y mario icardi parís shawke 04 bayern munich thomas miller lewandowski perfecto las playeras del monterrey y parís saint germain el escudo ok vamos aquí vamos aquí internacional manchester city ok tercer lugar mundial de clubes river plate contra ashima kashima antiers ok ese es el espartame y por último otra del mundial de clubes tres más perfecto manchester united parís saint germain la estallera de visitante local spartac hayton lucas yot manchester united muy bien y el escudo del manchester city 125 años ok ah muy bien el logo de panini bueno famoso en sus álbumes de fútbol mundial femenil bayern kimich tiago igoretska palmeiras y living fútbol inter napoli atlético ajax si vech y promes atlético diego costa y álvaro murata real madrid tino cruz y marco asensio esto y con el último ahora si el último shalke 04 ok bayern lucas hernández y benigamín pavard monterrey rodolfo pizarro y llamata gonzález river play palacios hernández y poncio y shalke 04 perfecto listo ahora si vamos a vamos a pegar el álbum y ver nuestro avance listo ya hemos abierto los 30 sobres y hemos tenido suerte porque de los 150 estampas solamente nos han salido tres repetidas y pues vamos a proceder a proceder a pegarlas too i bus j con Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.